¿Qué pasa con el presidente Luis Felipe? Pues va incluido no solo Zacapun y Cueneo sino toda la región, yo creo que ahora estamos implementando una nueva forma de hacer gestión para que en estas obras y proyectos que lleguen sea un detonante que no nada más sea en Cueneo ni Zacapun sino en toda la región de la Ciénaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!